El siglo XXI ha achicado el planeta. Los flujos digitales conectan continentes y países. Internet une a todo el globo. La economía mundial crece en forma intrincada. Las personas se acercan. Al mismo tiempo, esta cercanía atiza nuevos conflictos. Las naciones se enfrentan por recursos escasos, las religiones por la única verdad y las culturas por valores y convicciones. La globalización necesita sociedades abiertas, democracias capaces de defenderse y un bienestar amplio. La paz no puede darse por sentada y Europa es la prueba de esto. Los países del viejo continente están empeñados en una construcción común y desde hace ya más de 70 años, Alemania está entre los que la construyen. El arquitecto es Konrad Hermann Josef Adenauer, primer canciller de la República Federal y también un joven de la Cuenca del Rhin. Nacido el 5 de enero de 1876, creció en la ciudad de Colonia. La vida era sencilla y la educación católica. A la sombra de la catedral fue a la escuela, terminó en 1894 su bachillerato en el Königliches Catholices Gymnasium de la Iglesia Apostólica y a continuación fue a estudiar Derecho a Friburgo. Adenauer aprovechó el tiempo. Recorrió toda Europa en los siguientes siete años. Estudió en Múnich y Bonn. En 1901 retornó a Colonia con dos exámenes de Derecho en el bolsillo. Obtuvo empleo en juzgados y estudios jurídicos. Pero el joven veinteañero seguía buscando y finalmente encontró a la política. En 1906 se afilió al Partido Católico de Centro. Adquirió experiencia en la administración de la ciudad de Colonia y comenzó su carrera política. Unos diez años más tarde, en 1917, los ciudadanos de Colonia eligieron a Konrad Adenauer como su alcalde principal. Durante más de un cuarto de siglo puso su impronta en la ciudad a orillas del Rhin. Allí refundó la universidad, construyó un puente sobre el río, atrajo a los talleres de la Fort a Colonia y convirtió la ciudad en una moderna metrópoli con exposiciones, puerto y cinturón verde. En 1933 fue destituido por los nacionalsocialistas. Se mudó al pueblo de Röndorf a orillas del Rhin cerca de Bonn. Pero allí Adenauer debió esconderse una y otra vez del régimen y su gestapo. Incluso su escondite en el monasterio María Lach, en la región de la Eiffel, no logró protegerlo de la prisión. En 1944, después del atentado contra Hitler, Adenauer fue encarcelado. Sobrevivió. Después de la guerra buscó nuevos desafíos. Los encontró nuevamente en la política y en los círculos cristianos de centro de la Alemania de posguerra. Trabajó en la redacción de la nueva constitución y como presidente del Consejo Constitucional la puso en vigencia con su firma en 1949. Al mismo tiempo hacía campaña por la democracia cristiana. Triunfó en las primeras elecciones parlamentarias federales y se convirtió en el primer canciller de la República Federal. Desde 1945, Adenauer creó un nuevo partido, independiente de todo credo o procedencia, abierto a todos los alemanes. La Unión Demócrata Cristiana de Alemania fue fundada en 1950 oficialmente en la ciudad de Goslar y Konrad Adenauer fue nombrado su presidente federal. Hasta 1963, Adenauer fue canciller federal, cargo para el cual fue reelegido tres veces y entregó en 1966, un año antes de su fallecimiento en el pueblo de Röndorf. Miles de ciudadanos y ciudadanas participaron del cortejo fúnebre a orillas del Rhin, desde Bonn hasta Colonia. Despidieron a un hombre que posicionó nuevamente a Alemania en la comunidad internacional de posguerra y que con su idea de la economía social de mercado hizo posible el bienestar económico. Konrad Adenauer logró que desde los escombros de la Segunda Guerra Mundial creciera un estado democrático. Como canciller y primer ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, apostó a la reconciliación y a la integración. El Plan Schumann de 1950 y los Tratados de Roma de 1957 constituyen el fundamento de la unificación europea. Con el ingreso a la OTAN en 1955, Alemania adhirió a la Comunidad de Valores de Occidente y fortaleció sus relaciones con los Estados Unidos de América. El Acuerdo de Reparación con Israel en 1952 y el Tratado de Amistad Franco-Alemán de 1963 constituyeron pasos hacia la reconciliación. Y el canciller federal mantuvo siempre su fe en la reunificación de ambos estados alemanes, pero no una unidad sin libertad. Estamos frente a la elección entre la esclavitud y la libertad y nosotros elegimos la libertad. Su herencia es el motor de una paz duradera y de la unificación de Europa.